Entonces, vamos a empezar ya con las externalidades. Entonces, ¿qué es esto de las externalidades? Bueno, vamos a ver. De nuevo, recordar qué es lo que hemos hecho aquí. Hemos estudiado un mercado. Y luego hemos estudiado si el mercado asignaba los recursos de forma eficiente. ¿De acuerdo? ¿Y qué llamábamos eficiencia? Básicamente que generaba las mayores ganancias, la suma de ganancias que se generan en el mercado a la máxima posible. Eso es lo que hablábamos de situación eficiente. Pero cuando hablábamos de la suma de ganancias, ¿eran las ganancias de quién? Bueno, recordar que en nuestro modelo solo había dos agentes, dos tipos de agentes, ¿no? Compradores y vendedores. Y ahí se acababa la historia. Entonces, esto es cierto para muchos mercados. Es verdad que en muchos mercados la historia se acaba en estos dos tipos de agentes. Y por lo tanto, lo que habíamos hablado hasta ahora era razonable. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que hay determinados mercados donde este no es el final de la historia. Lo que ocurre es que hay otros agentes que se ven afectados por el hecho de que este bien se produzca, se consuma, se intercambia a fin de cuentas en un mercado. Entonces, eso es lo que vamos a entender, lo que vamos a estudiar bajo el tema de externalidades. ¿A qué nos vamos a referir con externalidades? Bueno, básicamente nos vamos a definir externalidades de una manera general, ¿de acuerdo? Cuando las decisiones que toman unos agentes afectan al bienestar de terceros, ¿de acuerdo? Cuando decimos terceros, en el ámbito de este curso nos estamos refiriendo a gente que no son ni compradores ni vendedores del bien en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, en el ámbito de este curso los terceros van a ser agentes que no son ni compradores ni vendedores, pero que sin embargo se ven afectados por el hecho de que el bien del que estamos hablando, su consumo, su producción, afecta al bienestar de estos terceros, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos de externalidad negativa cuando el impacto sea negativo, adverso, y externalidad positiva cuando el impacto sea positivo, ¿de acuerdo? Sea beneficioso. Entonces, vamos a empezar viendo ejemplos y entenderemos enseguida qué es lo que significa esto, quién pueden ser esos terceros, básicamente. Entonces, el ejemplo, uno de los ejemplos típicos es la contaminación, ¿de acuerdo? Uno de los ejemplos típicos de externalidad negativa es la contaminación. Bueno, ¿qué es la contaminación? No sé, si queréis vamos a pensar en un ejemplo concreto. Por ejemplo, la producción de papel, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con la producción de papel? Bueno, pues la producción de papel, básicamente el papel es un bien que para su producción necesita de grandes cantidades de agua, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente, pues lo que se hace es que se pone una industria de estas de producción de papel, digamos en las cercanías de un río, ¿no? En la ribera de un río, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa pues toma el agua de allí y lo que hace es una vez que la ha utilizado la vuelve a vertir al río, ¿de acuerdo? Tan sencillo como esto. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Lo que pasa es que... ¿No? Os podéis imaginar lo que pasa. Lo que sucede es que al vertir los restos de la producción, ¿no? El agua usada al río, pues este se contamina. Eso es lo que llamamos contaminación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros ahora. Vamos a pensar en el mercado del papel, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el mercado del papel? En el mercado del papel habrá unos vendedores. ¿Quién? Bueno, básicamente las empresas de papel, los que fabrican el papel, ¿de acuerdo? Habrá unos compradores. ¿Quiénes sean los compradores? Pues no sé, vosotros mismos, o sea, los que hacen libros, ¿de acuerdo? Tenemos esos agentes. Esos agentes se van a ver beneficiados por el hecho de que existe el mercado del papel, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo que pasa es que fijaros que en el caso del mercado del papel, este no es el final de la historia. ¿Por qué no es el final de la historia? Porque básicamente para que se produzca el papel, se está generando contaminación que puede afectar a alguien más. Puede afectar a un tercero, ¿de acuerdo? Que puede afectar a un tercero. Si queréis, porque queda el argumento más gráfico, no sé, vamos a ponerle nombres y apellidos. Imaginaros que hay un señor aguas abajo del río, ¿de acuerdo? Que tiene un negocio de piscifactoría, ¿no? Básicamente de poner sus peces allí, ¿no? Los cuida y, bueno, pues luego se dedica a vender. ¿De acuerdo? Imaginaros que este es el caso, ¿no? Tenemos ahí un señor aguas abajo que tiene su piscifactoría y se dedica al cultivo de peces, al cultivo, a la cría de peces, ¿de acuerdo? Truchas, digamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues este será ese tercero famoso que aparecía en la definición. Él se va a ver afectado por la contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación va a afectar al rendimiento de su plantación, de su criadero, digamos, de su piscifactoría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si queréis, por... Bueno, pues este sería el caso de un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar aquí ahora. Este sería un ejemplo de externalidad negativa que causa la contaminación en el mercado de papel en concreto. Bueno, ¿más ejemplos? Bueno, pues otro ejemplo es el caso del tabaco. ¿Qué pasa con el tabaco? Pues en el tabaco hay unos productores, ¿no? Básicamente unos señores que seguramente vivirán en Virginia, que tienen sus plantaciones de tabaco, que se dedican a envasarlo, lo meten en cajetillas preciosas y nos la envían a todo el mundo. ¿De acuerdo? Habrá unos compradores, unos consumidores, que lo compran y lo disfrutan. ¿De acuerdo? ¿Ese es el final de la historia de este producto? No. Hay gente que no es ni comprador ni vendedor de tabaco, que no es ni consumidor ni productor de tabaco y, sin embargo, se ve afectado por el hecho de que el tabaco se utiliza, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son estos terceros en este caso? Los fumadores no pasivos. Perdón, los fumadores pasivos. ¿De acuerdo? Fumadores pasivos, pues aquella persona que tiene la mala suerte de estar al lado de un fumador cuando se está fumando un cigarro. Son personas que no son ni compradores ni vendedores del tabaco y, sin embargo, se ven afectados por este producto. ¿De acuerdo? Entonces, este caso sería, de nuevo, una externaría negativa bueno, en tanto y en cuando es desagradable, ¿no? Estar al lado de una persona que fuma si no se fuma. ¿De acuerdo? Bueno, más ejemplos. Bueno, pues el ruido. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido el ruido? Bueno, si queréis, de nuevo, vamos a poner un poco más de detalles para que quede claro, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, el mercado de las mascotas. ¿De acuerdo? Habrá unos vendedores de mascotas, ¿no? Estos señores que tienen tiendas de animales. ¿De acuerdo? Habrá una gente, pues, que sean consumidores de mascotas, ¿no? Los que compran mascotas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues imaginaros, no sé, la situación. Imaginaos que el vecino de arriba le da por comprar un perro y un gato. ¿De acuerdo? Y como buen perro y gato, pues, se están continuamente persiguiendo el uno al otro y, por tanto, no es nada sorprendente encontrarse el jaleo que puede haber en la casa. ¿Dónde está aquí la externalidad? Bueno, pues fijaros que hay agentes que no son ni los compradores ni los vendedores de mascotas que se ven afectados por el hecho de que este producto está en el mercado. ¿Quiénes son? Pues típicamente los vecinos que a lo mejor a las 3 de la mañana se encuentran con un jaleo impresionante y no pueden dormir. Entonces, esto de nuevo es una externalidad negativa. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, bueno, más ejemplos, no sé, o sea, el tráfico, bueno, esto lo dejo para vosotros, ¿vale? Pensad quién es el comprador, quién es el vendedor, de qué bien podemos estar hablando y cuál es la externalidad. ¿Quién es el tercero que puede estar sufriendo efectos sin ser ni comprador ni vendedor? Vamos a ver ahora positivas y externalidades positivas. ¿Dónde pueden aparecer? Bueno, pues aquí hay, hay de nuevo múltiples ejemplos. Quizá uno de los más claros sea el de la vacunación. Además, ahora parece que es la temporada de vacunas, ¿no? Contra la gripe, es especialmente apropiado. ¿En qué sentido la vacunación tiene externalidades positivas? Bueno, pues la vacunación tiene externalidades positivas en el siguiente sentido. Hay unos vendedores de vacunas, ¿no? Las farmacias, bueno, las farmacéuticas, esos son los que se dedican a fabricarlas. Hay compradores de vacunas, ¿no? Ahí mismo si queréis vais a la farmacia y por unos 10-15 euros os podéis comprar una vacuna contra la gripe o contra lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, hay un mercado donde hay compradores y vendedores de vacunas. Pero, ¿ese es el final de la historia de las vacunas? No. Hay unos terceros que no son ni compradores ni vendedores de vacunas que sin embargo se ven afectados por el hecho de que exista este mercado de las vacunas. ¿Quiénes son? Estos productos que se consuma, se produzca y se consuma este producto. ¿Quiénes son esos terceros? Exactamente. Imaginaros, exacto, imaginaros que os habéis vacunado todos vosotros, ¿de acuerdo? Vosotros habéis sido consumidores de este producto. Bueno, habrá habido unos productores que os los han vendido. Pero imaginaos que yo no he entrado en este mercado, no he participado, ni he comprado ni he vendido vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Por el hecho de que estáis todos vacunados, ninguno de vosotros va a coger la enfermedad. Pero si ninguno de vosotros coge la enfermedad, yo tengo muchas menos probabilidades de cogerla. Entonces, fijaros que yo estoy recibiendo un beneficio sin ser un agente que interviene en el mercado, sin ser ni comprador ni vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este sería un ejemplo de externalidad positiva. ¿Más ejemplos? Bueno, educación. Os pilla bastante cerca, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queréis vamos a irnos a un marco un poquito más lejano donde quizá es mucho más patente, ¿no? Los efectos que tiene la educación. ¿Por qué hay una externalidad positiva? Entonces, imaginaros, ¿no? Lo que sucede, ¿no? En los países en desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, ¿no? La persona esta en determinado país en desarrollo que decide participar en el mercado de la educación, ¿de acuerdo? Decide educarse, a fin de cuenta. ¿Cómo? Pues no sé, a lo mejor, si estamos hablando de una aldea, pues decir a la capital a recibir educación. Él será demandante de educación, habrá una oferta de educación y básicamente la educación que aprenderá, bueno, pues todas esas cosas que ya habéis aprendido vosotros, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido va a haber una externalidad positiva aquí? ¿Se os ocurre? Imaginaros que él está de vuelta en su aldea. ¿Qué habrá perdido en la educación? Pues cosas que, por ejemplo, vosotros ya sabéis, como por ejemplo que el médico, y el médico con cierta frecuencia aumenta mucho más las probabilidades de vivir bien y durante mucho tiempo que irá al chamán de la tribu, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de cosas que vosotros sabéis las aprendería. O por ejemplo que el agua estancada, beber agua estancada, pues al final puede generar problemas de estómago que sin tratamiento médico adecuado pueden llevar a la muerte. ¿De acuerdo? Pues todas esas cosas cuando volviera a su aldea de forma natural pues las contaría a sus compañeros. Y diría, oye, no, ten cuidado, no bebas de hay, ¿de acuerdo? Porque puede afectarte. ¿Esto qué sería? Fin de cuentas es una externalidad positiva. Gente que no era ni comprador de educación ni vendedor de educación está recibiendo en este caso un beneficio positivo, ¿de acuerdo? Un efecto positivo, digamos, un beneficio. Bueno, ¿más ejemplos? Investigación. Investigación en nuevas tecnologías. Bueno, ¿en qué sentido la investigación puede generar externalidades positivas? Bueno, pues fijaros que ¿cómo funciona realmente la investigación? O sea, un día, una mañana alguien se levanta y se le ocurre la brillante idea de, no sé, por ejemplo, coger un teléfono y ponerle pantalla táctil. ¿De acuerdo? Atención a la idea. Bueno, pues este señor la coge y empieza a fabricar teléfonos con pantalla táctil y los empieza a vender como churros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues de repente personas que no son ni este señor que vende los teléfonos ni compradores de este producto se dan cuenta y dicen ¡Ostras! ¡Qué buena idea lo de las pantallas táctil! ¿Y por qué no hacemos un ordenador con pantalla táctil? ¿O por qué no hacemos una televisión con pantalla táctil puestos a hacer la idea? Es decir, están teniendo una externalidad positiva porque ellos de repente el ver cómo funcionaba este producto, el ver cómo esta innovación era una innovación brillante, les sugiere a ellos nuevas innovaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido es como puede aparecer una externalidad positiva. Y de hecho, como suelen aparecer externalidades positivas asociadas a la investigación. ¿Más ejemplos? Bueno, yo qué sé, poner un ejemplo más pereste. Reconstrucción de edificios históricos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues si os podéis imaginar la situación, ¿no? ¿Por qué puede aparecer una externalidad positiva? Básicamente tendremos un comprador de reconstrucción, ¿no? El dueño, por ejemplo, de una casa que la tiene ya abandonada, que está a lo mejor destrozada la fachada, pues decide comprar, restaurar, restauración, ¿no? Decir contratar a alguien que se la arregle. Vendedor, pues el vendedor será básicamente los albañiles, el arquitecto, ¿no? Toda la serie de personas que le ayuden a llevar a cabo este proyecto. ¿Y cuáles serán los terceros? Bueno, pues si uno, por ejemplo, tiene la suerte de tener la casa de enfrente, no es ni comprador ni vendedor de este bien, restauración, y sin embargo, se va a encontrar que cuando ellos terminen, va a abrir las ventanas de su casa y se va a encontrar una vista preciosa. ¿De acuerdo? En este caso, de nuevo, tenemos una externalidad positiva. Bueno, pues entonces, este es el tipo de cosas que vamos a estudiar en los minutos que nos sigue. Vamos entonces, como os digo, a distinguir lo que son externalidades en la producción y externalidades en el consumo. Entonces, externalidades en la producción son cuando el efecto externo, este que acabamos de definir y comentar, aparece por el hecho de que el bien se produzca. ¿De acuerdo? Aparece por el hecho de que el bien se produzca. Entonces, ejemplos de los que hemos visto anteriormente. El del papel, ¿no? El del papel, por ejemplo, podría ser uno. Entonces, este es el tipo de, vamos, este es el tipo de externalidades que vamos a llamar externalidades en la producción. Entonces, fijaros la característica que tiene esto de las externalidades en la producción. Vamos a recordar qué es lo que ocurría en la producción. La producción aquí hasta ahora, cuando hemos hablado de actividades productivas, al final, ¿qué es lo que nos interesaba? ¿No? Que al final, las empresas en que las resumíamos en sus costes, ¿no? Los costes que tienen, ¿de acuerdo? O sea, básicamente eso es lo que nos importaba. Pues fijaros qué ocurre cuando hay externalidades. Cuando hay externalidades, de nuevo, vamos a entender la actividad productiva como un coste, el coste de producir, pero ahora fijaros que si tuviéramos una externalidad negativa, lo que va a ocurrir es que el coste de esa actividad no se limita al mero hecho o al coste que pueda estar sufriendo el que la produce. ¿De acuerdo? Pensad en el caso del papel. El coste no se va a limitar al coste que tiene la papelera. Si queremos tomarnos en serio todos los efectos que tiene nuestro mercado, tendríamos que tener el coste que tiene para la empresa productora de papel y el coste para quién más. Para el de la piscifactoría.